Adiós 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 La posición se va, se va, se va, se va Dios me hizo libre posición Esa posición se va Se va, se va Se va Porque yo me posiciono cuando me ha destruido Porque era Dios, se equivocó, se equivocó Porque me gusta que me haya escuchado No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!